¡Vamos, Juegos! Segunda posición con una mandación de Editha Quioja, José Ángel Bravo García. Ahora los 3.000 minutos que son, tiene 4 de equipo. Se estuvo en la izquierda, con manda de 4 de atrás. ¡Vamos! Dos puertas para Rezboa. Esta gran rival es muy importante, Pascua Pérez Garoso. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!